A seis meses de haber tomado posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este 2 de junio afrontará sus primeras elecciones en seis estados y se vislumbra un escenario sino igual muy parecido al 2018. Morena en ascenso, el PAN en caída y el BRI agónico. El sentir ciudadano vaticina la consolidación de la hegemonía de Morena, que se prevé arrebatará al PAN los gobiernos de Baja California y Puebla, así como municipios y diputaciones en Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes, pero también será un termómetro sobre el respaldo popular al presidente. Morena desplazará como segunda fuerza al ya irrelevante PRI. En estas elecciones Morena estrena como aliado al Partido Verde, controlado por Manuel Velasco, que trama ser secretario de Gobernación. También predominan los conflictos internos en el partido de López Obrador y la disputa es solo con el PAN.